Hay una ronda en la selva de monos, co se llama, que se abrazan vimosos al llegar la mañana Y una mamá que le saca los piojitos a todos y les hace mimitos mientras comen bananas Co se llama, monos, como se llama, monos, co se llama, monos, como se llamarán Co se llama, monos, como se llama, monos, co se llama, monos, como se llamarán Juegan a la pelota cuando el cielo está azul, también a la escondida aunque no sepan contar Hay una ronda en la selva de monos, co se llama, que se abrazan vimosos al llegar la mañana Co se llama, monos, como se llama, monos, co se llama, monos, como se llamarán Co se llama, monos, como se llama, monos, co se llama, monos, como se llamarán Juegan a la pelota cuando el cielo está azul, también a la escondida aunque no sepan contar Hay una ronda en la selva de monos, co se llama, que se abrazan vimosos al llegar la mañana Co se llama, monos, como se llama, monos, co se llama, monos, como se llamarán Hay una ronda en la selva de monos, co se llama, monos, como se llamarán Y una mamá que le saca los piojitos a todos Y les hace vinitos mientras comen bananas Co se llama, monos, como se llama, monos, como se llamarán Co se llama, monos, como se llamarán